Nos encontramos en el Hotel Country Club en San Isidro, donde se está realizando un desayuno de trabajo y el tema principal es el cacao peruano. ¿Por qué? Porque hoy inicia la tercera edición del Salón del Cacao y Chocolate Perú 2012 en la Casa Prado en Miraflores. Y hoy nos encontramos en esta reunión donde podemos observar invitados internacionales y justamente vamos a conversar con uno de ellos. Él es Tongui Rolans, presidente de Chocolate de Francia. Vamos a conversar un poco acerca de qué opinión con respecto al cacao peruano, al chocolate peruano. El cacao peruano empieza a ser conocido en Francia y en Europa, en general, es un cacao de muy grande calidad, especialmente el porcelana nacional. El cacao peruano está empezando a ser reconocido en Europa y en Francia y estamos a darse cuenta que es un cacao muy fino y aromático y conocemos especialmente el cacao porcelana. De más en más en más, en Francia, el chocolate pure origen, pure Perú, porque hace unos años, el chocolate era un mélange de faves de diferentes países productores. Y ahora, de más en más, el chocolate es de pure origen, pure Perú, pure Ecuador, y eso empieza a se desarrollar. Hay una tendencia que está pasando en Francia. Poco a poco, la gente, bueno, los chocolateros están empezando a fabricar chocolate origen y los consumidores están empezando a conocer esa parte del chocolate. Así que lo que vemos en los últimos años es que el cacao, el chocolate origen, está creciendo. Y también uno de los importantes organizadores del tercer salón de cacao y chocolate Perú 2012 es el Ministerio de Agricultura. Por eso nos encontramos con Augusto Aponte, el es asesor del Ministro de Agricultura. Estimamos que hemos tenido en los últimos 10 años un ratio de 5% de crecimiento de la superficie y contamos actualmente con alrededor de 84.000 hectáreas de cacao a nivel nacional. Y con una producción nacional de 56.000 toneladas de cacao que se comercializan como cacao transformado, chocolate, manteca, licor y también como materia prima o grano. Acopiamos el grano en baba y hacemos todo el proceso post cosecha. Después exportamos los granos a Suiza y elaboramos una cobertura en Suiza que comercializamos bajo el nombre Fortunato 4. Estamos usando granos genéticamente puro, que se llama Nacional Puro. Y es el primer chocolate peruano con el ADN probado, genéticamente probado y seleccionado por la variedad. Separamos por variedad y no mezclamos variedad. Es como en un vino. Estamos usando solo una variedad de grano que viene de un valle y estamos elaborando un chocolate super fino para el mercado europeo y norteamericano. Hace dos o tres meses hemos logrado conformar lo que esperamos más adelante sea también una entidad importante, un gremio importante. Esta asociación de chocolateros que espera coayuvar con la asociación de productores de cacao, o sea el gremio agricultor, ¿no es cierto? En esta cadena, ¿no? Coayuvar para el desarrollo de esta cadena productiva del cacao y el chocolate. Como tú entenderás, son actividades complementarias, actividades que deben ir de la mano para potenciar esta cadena que esperamos en el futuro de muchas satisfacciones al país. Bien, de aquí todos los invitados nacionales como internacionales se van a dirigir al tercer salón del cacao y chocolate Perú 2012 que se está realizando en la Casa Prado en Miraflores. Desde el Hotel Country Club con las imágenes de Juan Moncada para el Ministerio de Agricultura, informó Ronnie Mellán. Gracias por ver el video.